La conocí en el party, ella con su amiga fumando mari Bailando bien sexy baby, ponte pa' mi Que yo soy yo el king, bailando en lo oscuro de la disco Perreaba, hasta abajo le daba, super coqueta lo meneaba y no paraba Le jalaba el pelo, la llevaba hasta el suelo Era una noche de entierro, con orden de cateo Dándole duro al bellaqueo, se trata, está sola y no tiene feo Se descontrola, porque anda sola Conmigo hace cosas prohibidas, que a esta leona le fascina Adentro del party, en cada esquina Le jalaba el pelo, la llevaba hasta el suelo Era una noche de entierro, con orden de cateo Dándole duro al bellaqueo Se trata, está sola y no tiene feo Se descontrola, porque anda sola Conmigo hace cosas prohibidas, que a esta leona le fascina Adentro del party, en cada esquina La conocí en el party Ella con su amiga fumando mari Bailando bien sexy baby, ponte pa' mi Su movimiento me tiene envuelto, como pa' los tiempos de DJ Playero Esto es puro bellaqueo, como pa' los tiempos de DJ Plus Toda la flaquita de adelante, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y no tiene feo Se te controla porque anda sola Conmigo hace cosas prohibidas Que a esta leona le fascina Adentro del party en cada esquina Se te controla porque anda sola Conmigo hace cosas prohibidas Que a esta leona le fascina Adentro del party en cada esquina La conocí en el party Ella con su amiga fumando mari Bailando bien sexy baby Ponte pa mi Que yo soy yo el king Bailando en lo oscuro de la disco perreaba Hasta en bajo le daba Super coqueta lo meneaba Y no paraba Benji Flow, ABM Fama, Poder y Flow Party 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 D sensitive Party Solicione Posible When there's going to be our next one Party Party ader Wantme Party 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 Gracias por ver el video.